grupo y que se vea. Y además, lo más triste de todo esto es que el Partido Socialista, que es lo que ha hecho eso, que nos ha separado en el Congreso, ha tenido apoyos incluso de fuerzas que deberían defender también una cierta coherencia de representatividad en el Congreso de los Diputados, que los grupos estén juntos y sobre todo la tercera fuerza parlamentaria y nos separan. Nos han separado también en el Congreso en distintas plantas, nos intentan separar a nuestro grupo parlamentario de manera constante. Pero yo creo que aquí todo el mundo tendría que estar, ya después de estos hechos, tendríamos que estar todos viendo claramente que este es un gobierno que pretende una transición. Y a mí, esto de que, hombre, es un cínico, claro que es un cínico, es que los comunistas siempre han sido cínicos, dicen una cosa cuando están en la oposición y cuando llegan al poder, para asentar el poder y para transformar y conquistar el Estado, hacen otra cosa. ¿O qué parece? ¿Que nos hemos caído de un guindo aquí todos ahora mismo? ¿O qué pensamos? Estos señores que han estado asesorando a fuerzas totalitarias en Hispanoamérica, que estamos viendo que han cobrado por asesorar al gobierno bolivariano de Evo Morales, también a Venezuela. ¿Ahora qué pasa? ¿Que vamos a creernos lo que digan estos señores? Vamos a ver ya. Yo creo que ha llegado un momento en España que tenemos que ponernos las pilas y dejarnos ya de tantos de cogérsela con papel de fumar. Hay que defender España, la unidad de España y la soberanía nacional de todos los españoles.